El Cervezas Victoria Marbella Master la segunda prueba máster del calendario de World Paddle Tour 2023 convertirá la ciudad hasta el domingo en la capital mundial de este deporte. La cita que se celebra en la finca La Caridad de San Pedro Alcántara contará con los mejores jugadores del circuito internacional se retransmitirá en 150 países y tendrá más 10 millones de impactos en medios y redes sociales. El concejal de deportes en funciones Manuel Cardeña ha presentado hoy el evento, cuya fase final comienza mañana martes, 30 de mayo, y ha destacado el esfuerzo de la organización por convertir la finca La Caridad en un magnífico recinto deportivo. Asimismo ha destacado que gracias a un acuerdo con World Paddle Tour varios deportistas locales van a tener la posibilidad de participar en el torneo y ha subrayado la relevancia que ha adquirido esta disciplina en nuestra ciudad vinculada históricamente a Marbella. Bueno muy buenos días a todos, la verdad que es un placer otra vez presentar World Paddle Tour, el máster de World Paddle Tour aquí en Marbella, somos pues referentes del pádel históricamente y año tras año pues nos esforzamos junto con World Paddle Tour y la Junta de Andalucía que lo hace posible pues que sigamos siguiendo esa tradición. Este año se hace la finca La Caridad en San Pedro Alcántara, una finca espectacular recuperada por los pasados negros de esta ciudad y que se pone a disposición de los ciudadanos y la verdad es que es un espectáculo y agradezco a Luis Torres de World Paddle Tour el esfuerzo que ha hecho en vestirla y en convertirla en una instalación, una magnífica instalación deportiva. Bueno vamos a ser la capital del pádel mundial hasta el domingo donde los mejores jugadores de pádel pues participen en ese torneo. Hemos tenido también la posibilidad de que jugadores locales pues participen a través de la colaboración y de la wheelcar que hemos conseguido y bueno el mundo del pádel y Marbella históricamente es Estados Unidos y la idea es que sigamos de la mano en los próximos años con World Paddle y con la Junta de Andalucía pues haciendo este tipo de eventos. También agradecer a World Paddle Tour pues el esfuerzo que han hecho en poner un 30% de gratuidad en las entradas, un 30% de descuento que es un descuento muy bueno y hay que agradecerlo así que invitamos a todo el mundo a que disfrute de la fiesta del pádel desde estos días que se vienen celebrando a través de las previas hasta el próximo domingo. Por su parte el secretario general del ramo de la Junta de Andalucía José María Arrabal ha remarcado que el pádel como deporte que está evolucionando de forma excepcional cobra especial relevancia en Marbella y ha animado a los aficionados vecinos y visitantes de la ciudad a acercarse estos días al recinto con una capacidad para 3.000 espectadores. Buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de presentación. El Máster de Marbella, del World Paddle Tour, que tiene un especial significado en esta ciudad porque como muchos saben la primera cancha de pádel en nuestro país se construyó en Marbella, se construyó en Andalucía, se construyó en Marbella Club y pensamos que el pádel como deporte y como fenómeno emergente a nivel mundial tiene especial, cobra especial significado en la ciudad de Marbella. ¿Qué decir de World Paddle Tour? Un circuito que desde hace décadas está consolidando y profesionalizando un deporte que tiene una gran tasa de práctica deportiva pero que de esta manera también se convierte en un gran embajador de todo aquello positivo que tiene este deporte en todo el mundo. No solamente en nuestro país sino también en muchos países a nivel internacional que a través de esta prueba, de esta competición van a poder disfrutar el mejor pádel, los mejores jugadores y las mejores jugadoras del mundo y lo van a hacer además en la cuna del pádel que es la ciudad de Marbella, que es Andalucía, que junto a la ciudad de Málaga, la ciudad de Andalucía se consolida como el circuito o parte del circuito que se desarrolla en Andalucía, cosa que nos produce una especial alegría, porque insistimos, el pádel reúne tanto la vertiente de práctica a nivel de base como la proyección internacional, por lo tanto es una inversión redonda y esperamos que todos los aficionados puedan disfrutarlo. Bueno muchas gracias a todos, muchas gracias. Hola buenos días a todos, como bien decía el secretario general y anteriormente el pádel vuelve a donde nació en España y donde nació en España fue en Marbella, es decir que el Padel Tour vuelve al sitio donde nació este deporte en este país, deciros que este torneo va a ser retransmitido para más de 150 países alrededor del mundo que vamos a tener a través de nuestros 7 millones y medio de seguidores en redes sociales, más de 10 millones de impactos durante este torneo. Y por último finalizar diciendo que es la mayor infraestructura montada jamás por World Padel Tour en este Máster de Marbella, con la mayor inversión económica jamás realizada en un torneo de Padel. Que disfrutéis, como decía también Manolo Cardeña al concejal de deportes. Las gracias no es solo para World Padel Tour, las gracias es para las instituciones que lo hacen posible, como la Junta de Andalucía, como el Ayuntamiento de Marbella y la entrada de la Diputación de Málaga. Gracias a todos y disfrutar porque esto es World Padel Tour, esto es el mejor Padel del mundo. Bien Marta, juegas en casa y además te han pillado hoy como estrella porque llevas un año también espectacular, que has subido hasta el top 30 del ranking, ¿no? ¿Cómo afrontas este Máster de Marbella? Bueno, pues la verdad que jugar en casa siempre es una ilusión extra, que puedas venir a verte pues tu familia, tus amigos y luego aparte también pues parte del equipo que muchas veces no siempre viajan con nosotros, pues eso la verdad que motiva mucho y bueno, jugamos mañana a nueve y media, tenemos un partido la verdad que bastante duro, pero bueno, lo intentaremos dejar todo como siempre y nada, afrontarlo con las máximas ganas posibles y a preparar muy bien el partido esta tarde y a ver qué tal, cómo se da. ¿Llegas con algún objetivo? Bueno, objetivos a nivel de resultados no, o sea, siempre se va a intentar ganar obviamente, pero sobre todo yo creo que lo que vamos a intentar es pues eso, luchar mucho, tener buena actitud y bueno, luchar hasta la última bola. ¿Has un llamamiento a la afición para que vengan todos a llenar las gradas estos días aquí en Marbella? Bueno, pues nada chicos, espero que vengáis a ver aquí el Golfo del Tour de Marbella, está la verdad súper chulo montado esto, el solecito, las cervecitas, seguro que va a estar muy guay y nada, espero que vengáis todos y que llenéis la grada. Bueno, pues José, ¿cómo te sientes? A mi niño lo contento. ¿A punto de comenzar este torneo aquí en tu ciudad y jugando en casa? Bueno, la verdad que muy contento porque el torneo es espectacular, las instalaciones que se han montado son increíbles y como siempre digo es el torneo más especial del año porque ser jugador local y poder jugar cerca de los amigos, de la familia, es algo que es increíble y que no se puede describir porque tenerlos tan cerca, acostumbrados a viajar siempre y tenerlos lejos es un plus que te da siempre y muy contento de que el torneo se siga haciendo en Marbella.